¿Cristo murió en un madero o en una cruz? ¿Qué dice la Biblia? Los testigos de Jehová afirman que Jesús murió en un madero, o sea, un palo vertical. ¿Pero es cierto? La verdad es que hay varias objeciones al respecto. La palabra usada para cruz es estaurós, que significa estaca, la cual se compone de un palo vertical. Sin embargo, la palabra estaurós está conformada por la palabra tau, que es la decimonovena letra del alfabeto griego, idioma con el que se escribió el Nuevo Testamento, siendo tau la letra T, y mostrando de este modo que estaurós también podía tener forma de cruz. A la vez, históricamente, la crucifixión era el método de ejecución preferido por el imperio romano, llamándosele al palo vertical estipes y al palo horizontal patibulum. El incrédulo Tomás, cuando le dijeron que había visto a Jesús después de la resurrección, le dijo que hasta que no viera sus manos con la señal de los clavos no creería. Tomás habla de clavos en las manos en plural, y no en singular, siendo que cuando alguien era estacado, solamente se usaba un clavo para las dos manos, y no dos clavos como en la crucifixión. También sabemos que las escrituras dicen que pusieron sobre la cabeza de Cristo un cartel que decía, este es Jesús, el rey de los judíos, siendo este cartel puesto encima de su cabeza. De ser clavado en una estaca, este cartel hubiera sido puesto encima de sus manos o brazos. Otro dato interesante y que muchas personas desconocen es que la distribución de los muebles del santuario que Dios mandó a hacer a Moisés tienen forma de cruz, siendo el arca del pacto donde se encontraba la ley de Dios y reflejo de la mente y carácter de Cristo, en lugar de la cruz donde Cristo tenía puesta su cabeza. Más contenido en laverdadilustrada.com